En lo que respecta a la pandemia del COVID, pues es sabido que Tabasco está en el cuarto lugar en cuanto a casos positivos, cerramos el día de ayer con cuatro mil 997 casos, desafortunadamente 610 fallecidos en el estado, hemos venido trabajando en los últimos días para reducir la incidencia de contagios, pudimos comprar pruebas PCR que adicionamos a las que se practicaban en el laboratorio de salud pública y esto nos ha permitido identificar los puntos de mayor dispersión de contagio y de la mano con el Insabi establecimos y la Secretaría de Salud un programa piloto para albergar en hoteles o en refugios previamente diseñados por los municipios, albergar allí a los casos positivos que no tienen posibilidades de estar verdaderamente aislados en sus casas y allí les damos seguimiento. A la fecha funcionan estos albergues o alojamiento en hoteles en cinco municipios, en Jonuta, en Zapata, en Balancán, en Paraíso y ayer iniciamos en el municipio de Cárdenas, esperamos la próxima semana ya estar en los 17 municipios del estado, hubo una reducción el día, los últimos dos días ha habido reducción en cuanto al número de contagios y al número de fallecimientos. Nuestros hospitales COVID, como bien saben, fue Tabasco de los lugares donde inició tempranamente la reconversión, tenemos una disposición de camas hospitalarias del 54 por ciento, 52, 54 por ciento y de camas de terapia intensiva del 56 por ciento. Hemos tenido afortunadamente mantenido esos parámetros y no podemos hablar de que en Tabasco se haya colapsado el sector salud.